El análisis del economista, Juan Rayo. Sí, hombre, no debería cambiar nada de la reforma laboral, salvo quizá para liberalizar, quizá no, salvo para liberalizar mucho más el mercado laboral, porque esto, vemos que es lo que está empujando hacia la creación de empleo. Yo, de todas formas, el dato de que se está creando mucho empleo en la construcción lo matizaría bastante. Es verdad que la construcción ha tocado fondo y está empezando a reflotar, pero cuidado, en el último año la afiliación a la seguridad social en el sector de la construcción ha aumentado en 32.000 personas. Con respecto al año 2007, es decir, el pico de la burbuja, ha caído en 1,4 millones de personas. Por tanto, todavía queda mucho para recuperar a un nivel parecido al de entonces. Es verdad que la calidad del empleo no es buena, o es verdad que parte de la calidad del empleo que se está creando no es buena, pero es que esto ha sido siempre así. Es decir, hay un problema básico, estructural, en la legislación laboral española que no funciona, que la reforma laboral no ha solucionado enteramente. Y es que la economía española, cuando crece, crea mucho empleo temporal, y cuando entra en crisis, destruye mucho empleo temporal. Es decir, el empleo temporal es la variable de ajuste de los ciclos económicos de la economía española. Y necesitábamos una reforma laboral que cambiara esto. La reforma laboral que hemos tenido lo ha modificado muy poquito, muy poquito. Y por eso se está creando algo más de empleo temporal que en anteriores ocasiones. ¿Qué pasa? ¿Y cuál va a ser la tendencia? Porque esto es lo de diciembre. No, la tendencia va a seguir siendo crear más empleo temporal que indefinido. Pero es que esto no es culpa de la reforma laboral. Es que esto sucedía exactamente igual en el año 2005, en el año 2004, en el año 95, en el año 90. Es decir, siempre la economía española ha creado más empleo temporal que indefinido durante las fases de recuperación. ¿Por qué? Porque el empleo temporal está absolutamente desprotegido desde un punto de vista regulatorio, y el empleo indefinido está absolutamente protegido. Con lo cual, las empresas que quieren afrontar una nueva aventura empresarial no incorporan personal indefinido en grandes cantidades. Incorporan personal temporal que van rotando para que no consolide derechos que son carísimos por la legislación laboral. Lo que ha dicho él, se contrata por obra. Es decir, que si lo que necesitas es lampistas, contratas el lampista mientras... Si lo que necesitas es poner pladur, los tienes mientras tienes que poner pladur. Y entonces eso hace muy especial... La cuestión no es lo mismo que otros sectores es donde te cogen para dos días. Yo distinguiría entre temporalidad debido a la estacionalidad del empleo, que eso efectivamente toda economía va a necesitar siempre parte del empleo que sea temporal, pero es que el problema de la economía española no es especialmente este. Es decir, si vamos por ejemplo a Dinamarca y cogemos el sector de la construcción en Dinamarca, el sector turístico en Dinamarca, el sector agrícola en Dinamarca, el sector minorista en Dinamarca, y comparamos la temporalidad en esos sectores, es muchísimo menor que en la economía española. Es decir, la estacionalidad de la actividad puede ser parecida, puede haber picos de actividad en momentos similares, pero ¿por qué en España se recurre muchísimo más a la contratación temporal? Como una vía para burlar los altísimos costes de la contratación indefinida que impone la legislación laboral. A ver, los contratos indefinidos actualmente, Juan Rara, no tienen los costes que tenían los anteriores. Prácticamente los mismos. No nos engañamos. Una cosa es hablar de temporalidad y otra cosa es hablar de precariedad. Eso ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho con la lucha y ha cambiado las condiciones. Uno a uno, pero no nos enteramos. Juan y luego Jesús. 33 días por año trabajado y máximo 24 mensualidades. Pero si una empresa alega situaciones de dificultad y complicación en tres meses, ¿tiene toda la facilidad del mundo para solucionarlo? Nada que ver. Vamos a ver las cosas. Nada que ver. Pero que una empresa no necesita solo despedir cuando está en número rojo. No, no. Puede necesitar prescindir de personal porque saca un nuevo producto, no le va bien y prescinde de esa rama de la empresa. Pero lo que pasa es que en España también hemos hecho muchas cosas. Que hay que tener en cuenta que los tribunales se han cargado una buena parte de todo esto. Aparte de eso. Los expedientes de regulación y estas nuevas fórmulas de la reforma laboral, los tribunales se han encargado de decir que eso no se puede hacer. Bueno, pues aprovechemos para cambiarlo. Pese a que el contrato indefinido es verdad que se ha abaratado el coste para los nuevos contratos indefinidos. Para los anteriores, todo lo que se había devengado se mantiene. Pese a que eso es cierto, el coste del contrato indefinido en España sigue siendo de los más altos de toda Europa. Y esto es una realidad que explica en gran medida por qué la economía española no recurre a contratación indefinida. No se engañemos. No se recurre a la contratación indefinida ni tan siquiera a la temporal. Se recurre a la precaria. Porque eso es lo mucho más cómodo. Y tienes contratada gente cada día tres horas. O sea, eso es lo que es una barbaridad y es lo que hay que atajar. Si sobreproteges artificialmente por un lado, ultraprecarizas por el otro. Y ese es el problema. Pero que no se... Maniatas para poder contratar de una manera estable y de calidad y abocas a que se contrate de una manera bajista. Los liberales... Las dos caras de la manera. O sea, a ver, en estos momentos en España se puede despedir con toda tranquilidad del mundo y a cuatro duros. No nos engañemos, Tony. No, tampoco es eso. A cuatro duros. Yo creo que hay un término de lo que estáis diciendo. Y las empresas se pueden permitir en lujo de hacer expedientes grandes empresas de este país que no tienen pérdidas. Tony, entonces, ¿por qué se contrata de manera temporal? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Se contrata de manera precaria, no temporal. ¿Para qué? Porque un contrato temporal es un señor que trabaja en una obra porque es normal. Cuando acaba la obra, cuando acaba la obra, se acaba el trabajo. Eso me parece hasta lógico. Y para puntas de producción lo que no puede ser es que se contrate gente temporal simplemente... Pero, Tony... No, precaria, perdón. Simplemente para ahorrarse costes y para explotar a la gente. No nos engañemos para que no tengan derechos. Tony, a ver, si tú me dices que una empresa puede sin ningún tipo de dificultad prescindir en cualquier momento de un empleado indefinido, ¿por qué se recurre a la contratación precaria temporal? ¿Para qué? ¿Qué beneficios saca de ahí? Bueno, porque así se paga todavía menos, por ejemplo. Porque el salario es el de convenio, no es el del contrato. Uy, qué va, qué va, qué va. Ojalá fuera eso. Ojalá fuera eso. La modalidad contractual no determina el salario. Ojalá determina el puesto de trabajo. Otra de las... No, no, no. Eso en teoría puede estar muy bien en la teoría, pero la práctica no es así. Los contratos precarios entran en unas condiciones mucho peores que los contratos que están en plantilla. Y ya no te hablo de las subcontratas. No, no, no. Te hablo de la gente que está entrando a trabajar por horas en las empresas. No está en el salario de convenio, vamos, ni de broma, porque también hay que recordar que la reforma laboral se carga a la negociación colectiva. Pero también para los indefinidos. Y sin negociación colectiva, o sea, esto es la ley de la selva. ¿Qué pasa con los indefinidos? Que todavía las empresas no se atreven a meterse con ellos porque recurren a los tribunales y encima ganan. Pues entonces... Esta gente no. Esta gente no. Esta gente quiere recurrir a tribunales. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.